Y ahora les contamos que tras confirmarse un caso importado de Zika y la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Internacional dispuesta por la OMS, el Ministerio de Salud declaró en alerta verde en todos los establecimientos de salud de las 20 regiones del país esta alerta. Se trata de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, Cajamarca, también por el sur Ayacucho, Ancash, Puno, Pasco, Cusco, Huánuco, Junín, Ica, Lima y Callao. Aquí estamos viendo un mapa en pantalla de los distritos que en nuestra capital son donde hay mayor incidencia del vector transmisor del Zika. Estos son por el norte Carabahillo, Puente Piedra, Comas, San Juan del Urigancho, también está Ate hacia el este de nuestra ciudad y hacia el sur está Villa El Salvador. Estos distritos son en donde las autoridades sanitarias han detectado que existe mayor existencia de los mosquitos transmisores del Zika y donde se van a realizar la mayor cantidad de actividades de prevención. Por esta razón, el Ministerio de Salud invoca a la población a que le den todas las facilidades al personal sanitario para que realicen inspecciones y fumigaciones. Por supuesto, usted siempre tiene el derecho de exigir la debida identificación del personal de salud que se acerque tanto con los carnets como con los chalecos con los que se identifica el personal sanitario. Estas son las recomendaciones que nos dan nuestros amigos del MinSA. Vamos a continuar con más información que tiene. Gracias.